Hola, soy Marcela Valdés, tu anfitriona en TDB by Polanco de Cora. Por fin tenemos las tendencias en interiorismo del 2020. Algunas de ellas han permanecido y otras han regresado. Quédate conmigo y entérate. Haz un comentario al final, ¿cuál de estas tendencias es tu favorita? Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en el enlace que encuentras aquí abajo. Tendencia número 1. Materiales naturales. Los materiales naturales como por ejemplo el yute, ratán, las hierbas, serán usados en accesorios decorativos como lámparas, espejos, muebles y papel tapiz. El uso de los materiales naturales y sus colores predominantes dan un toque cálido a cualquier ambiente. Tendencia número 2. El color Pantone 2020 Classic Blue. Lo vemos en telas para confeccionar muebles y cortinas. La combinación de colores con este azul clásico están entre el verde manzana y el azul aqua. También otros colores como el gris y el morado. Podemos ver ambientes decorados en tapicería de muebles. Tendencia número 3. Muros decorados en 3D. Uno de los consejos que te podemos dar para seguir esta tendencia es utilizar papel tapiz. Decorar tus muros con papel tapiz en diseños de tercera dimensión. Tendencia número 4. Jardines verticales. Sí, la biofilia es una de las tendencias que ha permanecido desde el año pasado y que continúa estando presente no solo para decorar muros y jardineras, sino también son usadas las plantas para dividir espacios creando un ambiente único y natural. Tendencia número 5. Muros oscuros. El negro está tomando presencia en muros del hogar, reflejando elegancia y personalidad. Además, contrasta bien con el verde de las plantas. Pues eso es todo por estas 5 tendencias de interiorismo en el 2020. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!